Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a ItrogyMover, bienvenidos a este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Muchísimas gracias por pasaros de nuevo por aquí. Aquí estamos con Guardianes de la Galaxia. Vamos a empezar la aventurilla de Marvel, de Guardianes de la Galaxia, que hace bastante tiempo que está por ahí pendiente. Y ya lo estáis viendo. El aspecto entiendo que, bueno, muchos ya lo habréis jugado, como siempre ya lo habréis visto, pero el aspecto de nuestros personajes no es exactamente igual que el de las pelis. Entonces, aquí yo siempre voy avisando, yo conozco cosas de los cómics, pero no soy muy muy fan. Conozco, ahí sí, todas las películas de Marvel, todas las series de Marvel. Y soy un poquito más fan, pero tampoco me declaro yo aquí el mega hiper seguidor. Este juego realmente lleva ahí en la lista de cosas pendientes bastante tiempo, mucho tiempo. Me llamó la atención en su momento, por ejemplo, cuando se anunció el de Vengadores, me llamó más la atención. Tenía como más ganas de probarlo, pero al final fue un pequeño gran desastre, porque supongo que todo el mundo lo sabe, no salió todo lo bien que debería. Y aunque parezca que no, porque parezca mentira, se puede llegar a romper una franquicia, una IP como la de Vengadores, porque cuando pones al mando a gente con traje, que está reunida en una mesa muy larga, en una planta muy muy alta de un edificio muy muy grande, suele fastidiarla. Incluso con algo como Vengadores. Y intentaron exprimir el juego, convirtiéndolo en un mar de micropagos y una maravilla de juego como servicio. Maravilla, entre comillas. Y fue un pequeño gran desastre, al menos para mí. Yo lo empecé, lo jugué un poco y tal, y no me convenció en absoluto. Por eso, porque no sé, prefería un juego, o hubiese preferido un juego, pues eso, de principio y de fin. Normal y corriente, sin más. Este Guardianes de la Galaxia, yo pensé en su momento, no sé si en su momento también ellos pensaban que siguiera el estilo de juego como servicio, pero no. Al final no es eso. En principio es una historia con su principio, su final, con aquí nuestros cinco protas. Y vamos a ver qué tal. Realmente no sé en dónde se ubica, en la cronología, no sé nada. No sé nada del juego, la verdad, no tengo ni idea. Como estáis escuchando ya, porque tiene aquí nuestro amigo Star-Lord, tiene ya el Walkman en marcha. Hay un montón de temas musicales con conocidos, muy muy conocidos, con copyright, con C mayúscula. El juego te da la opción de quitarlos. No sé qué hace, la verdad, si los quita. Si eliges la típica opción de, oye, pues voy a streamear o no quiero que me metan copyright y tal, ponme otra cosa, otra opción. No sé qué hacen ahí. No sé si han creado canciones específicas o simplemente, no sé, ponen algo. Siempre van a poner algo peor, claro, comparado a las canciones originales. Pero bueno, yo ya sabéis que a mí no me gusta hacer eso. Me la juego poniendo las canciones oficiales. Me la juego en plan, lógicamente, los céntimos que podría ganar yo con el vídeo, pues no los voy a ganar. Eso ya lo tengo asumido, ya lo sabéis. El problema y el miedo que tengo es que con las canciones que van a sonar aquí, pues me bloqueen o me silencien partes. Ya veremos. Si la cosa es muy muy grave, pues no llegará esto nunca al canal y punto. Voy a jugar con ratón y teclado de primeras porque entiendo que voy a tener que disparar y creo que además aquí manejas, no sé hasta qué punto, manejas a varios personajes o tú eres Starlord y ordenas cosas a los demás. No tengo ni, es que vengo como que sin tener apenas nada de idea porque es la típica franquicia que dices, bueno, pues algún día la juego y ya está. No investigué mucho sobre qué leches me voy a encontrar. Nada, gente, muchas gracias por estar por ahí. Sí que es verdad que estoy viendo, bueno, estoy viendo, estoy escuchando que las canciones para mí están muy muy bajas. Ya veremos qué pasa. Tampoco me quejo de que las canciones estén muy bajas por si el algoritmo hoy está un poco sordo y no me oye mucho. Pero claro, el juego está en doblado, está en castellano con las voces y no sé si las voces también estarán súper bajas. Oh, Dios, vaya temazos. Ya veré a ver qué puedo hacer. Me voy a ir a beber un poquito de agua como está haciendo Groot y ahora nos vemos, gente. Muchas gracias por pasaros. Gracias. Vale, pues ya estamos, loco. Ahora, por ejemplo, la música se oye bastante más tocha que antes. He visto millones de opciones gráficas. Ojo, cómo mola el sotanito de mi amigo Star-Lord, ¿no? No las he toqueteado todo lo que debería y yo ya he visto ahora en la cinemática, por ejemplo, nada más empezar, que ha pegado algunos tironcillos. Me da miedo eso, ¿eh? Porque yo tengo una gráfica aceptable, pero tampoco nada del otro mundo. Entonces, bueno, a ver qué tal va de rendimiento y eso. Y bueno, ya lo veis, empezamos en la granja de nuestra familia, ¿no? En la tierra, supongo, todo normal y corriente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no minutos si no te das prisa me la voy a comer entera no o qué va hoy que no no que vaya a lo verás no me despeine eso peter que te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo no es un juguete es una figura más bien es una mina apuñalar pie yo haré no es da igual trece añazos ya mírate el tiempo vuela ahora mismo voy lo prometo claro bueno al menos en la cronología de la intro ya sabemos dónde estamos que estoy pensando que no sé cuándo porque yo estoy jugando ahora esto en verano de 2022 la de guardianes de la galaxia 3 esa peli es hola esa peli cuando toca loco toca finales de este año no lo recuerdo y la batalla final era flipante parecía que los héroes estaban perdidos pero lo lograron macho viajar por el espacio debe molar un montón macho qué ganas de jugar a este convenceré a andy para que lo compre con la paga de los periódicos vamos a ver si yo eso creo que sí que debo o sea que debo que no pasa nada por jugarlo con teclado y ratón sobre todo si voy a tener que disparar pero ya veremos como lo del rendimiento es una teat es una teat convertido en dinosaurio porque por qué no claro tú puedes y alucine que se montase semejante desastre por un error tan pequeño cuevas y cuevas y criaturas no dungeons and dragons pero bueno parecido tengo que superar la puntuación de jane y que palo jane y peter y andy vaya musicote vaya o sea va a ser un festival de copyrights entiendo esto por todas partes toda la hora y media de partida tres tiradas naturales en la última partida manudo bardo estoy hecho cariño por ejemplo lo de natural lo de naturales en español como es como lo decimos yo no lo digo o sea si saco un 20 no es un natural 20 es un 20 pero claro cómo traduces eso tú sigue bateando así de bien jorge y acabarás entrando en el salón de la fama pero claro lo de quiere decir que esa frase está traducido así pero entiendo que no no debería traducirse así aún me duelen los dedos de tanto marcar páginas sé que no se debería jugar así pero ya estoy harto de morir cada dos yo sí que era muy fan de yo nunca fui muy fan de leer libros pero sí de esos libros los de elige tu propia aventura yo sí que era muy muy fan básicamente eran mis videojuegos antes de los videojuegos así que mejor le quito las pegatinas y las pego en el lugar correcto eso sí que confieso que nunca lo hice nunca hice un cubo de rubik pero nunca hice trampa al hacer un cubo de rubik dios mío soy demasiado viejo verdad porque todo lo que hay aquí yo lo he tenido claro hablando de cosas míticas montar en una de esas motos deluxe sería un alucinez me flipa que pudiera cogerla ese espectáculo de los maiden fue la caña pero bueno también hay cosas que nunca pasan de moda como la buena tarta así que habrá que irse a tomar una tartita y por cierto vaya pedazo de guitarra con tus 13 añitos jugar aún tengo que sacar callo bueno musicote buen cine videojuegos rol básicamente mi infancia vale era todo un recuerdo vale la madre que brax tienes que dejar de hacer eso es raro nos aproximamos a la zona de cuarentena cuánto tiempo he estado sopa 15.338 pulsos eso es hilar fino la traidora está lista para la misión te solicita en la cabina de mando gamora es de los nuestros tracks es el vástago de mi archienemigo asesina y traidora no confío en ella pues inténtalo que para eso somos un equipo no prometo nada vale más o menos también vamos viendo dónde estamos ubicados en la cronología de los hechos yo soy más de las cazadoras negras pero a tope a ver un poco molamos y sabemos que molamos creo no sé si alguno tiene un canal o sabe cómo funciona la trascienda de youtube pero la cantidad de avisos que me van a llegar con este juego va a ser mortal en cuanto a reclamaciones va a ser pa verlo una apuesta arriesgada vale yo voy a cotillar cosas mientras lo siento tengo que pisar los diálogos que hay de fondo atuendos de equipo cuánto por estos trapos cuando dije uniformes dorados a juego me refería a color dorado no a que estuvieran hechos de puñetero oro queremos que los clientes potenciales piensen que somos pudientes pero no restregárselo por el morro eso nos pinta una diana en la espalda vamos a ver cuando sea el momento probaremos los trajes si no se llenan de agujeros te daré un 6% de lo que me pides es mi mejor oferta eso sí son super molonguis parece que va a haber detallitos por todas partes no sé si puedo caminar vale si antes lo digo sí creo que ya sé como caminar vale si no te fuiste se me acerca y me dice ¿para qué los quieres? yo soy grud si ni que fuera a convertirla a Milano en una discoteca o algo así abstente de montar esa discoteca ya 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 sabemos todos que opinas de los bailes yo soy grud ¿qué querías que le dijera? pues nada los necesito para construir unas trampas ultrasonicas para que mi equipo de excom... ahí estás iba a decir no le veo a rocket que deje la neura de que nos van a arrestar yo soy grud no me estoy confiando tengo lo justo y necesario de confianza tranquilizar a grud asustarlo vale ¿arrestar? ¿por qué? ¡oh! ¡uh! nuestra nave se ha colado sin querer en la zona de cuarentena ¡uy! se averió el navegador ¡ups! ¡uh! ¿cómo hemos podido cruzar sin querer en el campo de fuerza del cuerpo Nova? ¡cha! ¡detalles! ¡uh! 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 cerrar la nevera chicos hombre que se va el aire loco que se va el frío eh... vale ojo me parece enorme rima la nave tú me parece muy grande vale voy a seguir cotillando antes de hablar con la gente morgaz lo serás tú ¡hey! la mora eso de morgaz es de buena educación no entiendo las costumbres catacianas tronco el arte de la guerra como no claro vale sabemos quién es la más ordenada de la nave me pregunto si a Drax le dejaban decorar su celda en la skill imagino que no esta será... vale no esto será el baño no sé qué pensar de las tabletas de limpieza bucal prefiero los cepillos manuales ¡oh! ¡qué bonito! el maldito espacio tú bueno y lo dicho ¿no? en principio no sé muy bien dónde estamos ahora mismo si tenemos alguna misión o no pero bueno que hemos entrado en espacio de los Nova que bueno detener, detener nos van a detener ah vale puedes poner el tema que te dé la gana vale tampoco uff vale puestos a pedir puestos a pedir copyright para para papam pam papam roket has traído los acoples que te llevaste de la consola de alineación los traeré en cuanto los reconfigure más te vale no venderlos por ahí pero si no valen un duro son tan baratos que no podrían alinear dos conectores imantados Tiene pinta de que van a tener muchos, bueno, que ya están teniendo, ¿no? Como un montón de líneas de diálogo Vale, voy a charlar un poquito por aquí con Groot y con Drax y luego vamos con Rocket y con Gamora Drax, sobre Gamora ¿Puede esperar? Estoy preparando mi cuerpo para la batalla Ah, pues, sabes que la misión es capturar al monstruo, ¿verdad? No matarlo Por supuesto, pero sospecho que nos plantará cara primero Tranqui, musculitos, Lady Infierno no va a comprar un producto defectuoso Trataré de preservar la integridad de la bestia lo mejor que pueda Bien La cara de Peter es como, bueno, es lo mejor que vamos a sacar de Drax, así que venga, vale Me gusta también, por cierto, lo que acaba de pasar, que estamos aquí hablando Y la voz de Rocket debería oírse muy, muy lejos, pero no lo han hecho así Mejor Este momento de silencio me recuerda al asedio legendario de Zegnarf 7 Ah, otra vez no ¿Ves? Porque si no, no le oirías bien Respiración durante 10 lunas mientras cruzaba las estrellas a lomos de una gran bestia atada ¿Y cuándo llegó? La buena de la Milano, con piezas de al menos 5 mercados negros distintos Pues está muy bien Vale, ¿qué tal, Groot? Tranquil, debemos discutir el estado de mi placa de miembro oficial del equipo Drax, te repito que no hay placa oficial A ti no te corresponde una, asesina El pequeñajo dejó claro que el procedimiento es alto secreto Rocket, deja de tomarle el pelo Pobre Drax ¿Qué son esto? ¿Cápsulas de algún tipo? ¿O contenedores? Sí, los uso para el contrabando Vale Con suerte nunca tendré que esconderme yo ahí dentro Vale Venga, va Empecemos a charlar con el miembro A lo mejor que menos diálogo puede tener de la nave ¿Todo bien, colega? Yo soy Groot Sabes que no te entiendo, Groot Pero voy a pensar que has dicho algo súper amable y considerado Yo soy Groot ¿Qué ha dicho el árbol? Ni idea A lo mejor se está riendo de nosotros, probablemente ¿Qué ocurre? Tío, descansa Tenemos que hablar de lo de Gamora Te está esperando en la cabina Lo sé, lo sé Me refería a que... ¿Estarás bien? Vais a pasar bastante tiempo solos en la nave No temas, Peter Quill Me mantendré alerta y frustraré cualquier intento de traición ¿O...? Podrías confiar en ella Eres un iluso, Peter Quill Es un agente del engaño Vale Vamos a charlar con Rocket Si le doy a Shift... No, vale Voy a decir si corro más o no Parece que no ¿Qué tal, Rocket? ¿Qué fabricamos? ¿Qué, Brax? Vaya juguetes, Rocket Prefiero llamarlos zumbadores Por el ruido Si atravesamos el campo de fuerza Y llegamos a tus coordenadas vivos Lo único que tenemos que hacer es activarlos Y el monstruo aparecerá en cero coma Investigar Dejarlo trabajar ¿Pero cómo funcionan? ¿Los zumbadores se activarán y los monstruos vendrán pitando? Haciendo... ¡Bleaaah! 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 ¡Madre te jala, Rocket! ¡Pone fin a este algoroto! Y el monstruo saldrá de su madriguera escopetado ¿Estás seguro? ¡Eh! Todo lo que sé es por tu contacto Mi contacto es muy fiable Esas coordenadas apuntan a Una criatura rara Escurridiza De incalculable valor ¡Y carente de descripción física! ¿A qué crees que viene lo de escurridiza? El aspecto del monstruo es lo de menos Si tiene oídos Ten por seguro que mis zumbadores Harán que venga corriendo a nuestro encuentro Vale Hombre, me molaría más saber Qué leches vamos a cazar Pero bueno Me imagino algo súper enorme Y terrorífico Y ya está Musico de... ¿Qué tal Gamora? ¡Arriba, Peter! ¡Eh! Ese es mi sitio ¡Ah! ¿Y por qué no estás aquí? Buena pregunta Estaba... Reflexionando Si entrar en la zona Tiene su miga Atrapar al monstruo Ya ni te cuento Claro ¿Qué me he perdido? Aparte de las miradas asesinas de Drax Nada Si has terminado de reflexionar Ocupa tu asiento Ya casi nos vamos Me gusta mucho más de lo que pensaba yo Y de lo que recordaba El diseño este de Gamora Uf, me molaban bastante Porque recuerdo ver los trailers Y que de primeras me chocara un poco Bastante El tema de los diseños Con el aspecto de los cómics Pero oye Gamora No me disgusta nada de nada La nave tampoco Claro, aquí el juego va bien Pero bueno Es un entorno muy muy chiquitito Quiero ver cuando haya más jaleo Movimiento Disparos Luces Y estas cosas Cuando atravesemos ese campo de fuerza Ya no habrá vuelta atrás Los códigos de contrabando Desactivarán la red nova ¿Verdad? Sí En cuanto los metas en la consola Bueno gente Vamos al tutorial A ver como leches jugamos a esto A ver si lo de ratón y teclado Es buena opción Darle caña al Milano ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? Parece que los contactos de la asesina Son tan poco fiables Como ella misma No me digas que los códigos de Gamora Son una chusta Costaron un huevo Tranqui Rocket Que todavía falta un poco Para la próxima rotación La red se ha reiniciado Puedes meter la secuencia 0, 4, 5, 1 ¿Ya está? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso Son medidas de seguridad Demasiado simples Creo que van a hablar tanto Que voy a Algo que no me gusta Que sabéis que no me gusta Que es pisar diálogo Voy a tener que hacerlo Pero oye Bien, bien La zona de cuarentena Sector de máxima seguridad Del cuerpo Nova En alguna parte De la galaxia de Andrómeda La caza y captura De un bichote Estamos dentro Increíble Jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra El ejército chitauri no era muy delicado Y menos contanos al mando Seguramente no corramos peligro El cuerpo Nova ha tenido 12 años para desarmar las bombas tochas, ¿no? Por eso me gustas, Quill Eres tan inocente Las maravillas tan aterradoras que podría hacer con esta tecnología Céntrate, roedor No hemos venido a saquear ¿Por qué no? Hay que renovar las armas de la Milano ¿Y se daríamos pasta? La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Segnar 9 Que cualquier botín ilegal Este sitio es un campo de minas No veo al monstruo Pero ese cilindro de ahí delante Se parece a la nave minera Que mencionó la amiga de Peter Amiguita Por una noche Ya veréis cuando aparezca el monstruo Gracias a los imanes para bestias de Rocket Ya te digo Grut, Wii, preparados El equipo Rocket va primero Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina Porque vosotros sois el equipo verde Me destinaste a él antes de bautizarlo Y mi piel no es verde Es azulada ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera Debemos colocar tumbadores a ambos lados Son dos lados, pues dos equipos Y dos clics para el desvío Suena lógico No podemos aterrizar No podemos aterrizar No podemos aterrizar Por ahora, pero a tirones Pero Durante un pequeño espacio de tiempo Para luego ir suave Entonces, bueno Veremos, ¿eh? A ver cuando empiece el juego de verdad Zumbador 1 Es una nando resina personalizada diseñada para impedir que la chatarra de la guerra se desperdicie Vale Ok Con esto entre... Vale, sí, esto ya lo había visto de la nave Dejo botón apretado Dejo botón apretado ¿Qué te parece el campo de brinque tóxico y los cerramos de los trastos tan molones que sostiene? Yo soy Groot A ver, no es que sea tóxica, tóxica Pero no te la comas Sistema de absorción de partículas Dispositivo que emplea cuatro paneles diferentes para absorber distintos tipos de radiación cósmica residual Y convertirlos en energía Vale, no te guarda lo que escaneas todo el rato, ¿no? Solo el lugar que miras Vale Y como veis, sí, sí No van a parar de hablar, ¿no? No tiene que para emitir Recibir transmisiones Y los únicos faroles que conoces son los que dan No me importaría ver las características de estos pequeños Yo soy Groot Sí, sí, que siempre tengo que mirar Recoge componentes para fabricar ventajas Vale Uf, uf, uf Uf, uf, uf Sí, creo que sí Esta resina rosa tiene fuerza suficiente para mantener todo este lugar en su sitio Oh, sí, sí Sin duda Tiene fuerza suficiente en fijo Componentes básicos Vale Que quiero mirar Pero llegar, acabo de pegar un saltito Un poco me Vale Es que estoy mirando que el... Bueno, parece que no pasa nada tampoco Pero que el salto es como muy... De aquella manera, ¿no? Muy me Muy bueno Uf, muy bueno No sé No es el mejor salto de la historia Vale Vale No sé hasta qué punto Mejora disponible No sé cómo acceder a eso Toqueteo botones A ver qué pasa Atuendos Habilidades Personajes Facciones Criaturas Objetos Lugares Diario Vale El sueño que tuvimos Ah, vale Que te deja leerlo como tal Puedo no... Vale Una vez que le doy lo de leer No para, ¿no? Bueno Por ahora Ya veremos lo de fabricar cosas Cómo va O el sitio mola, ¿eh? Visualmente mola ¿Ese cilindro gigantesco Es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera Es rarísimo ver todo esto apelotonado Pequeños retazos de la guerra Que asoló la galaxia entera Sujetos por... Pringuerrosa Nanoresina con base de híbrido Nave minera del espacio profundo Nave minera planetaria... ¿Sabéis? Creo que empiezo a entenderlo Miles de mundos luchando por un bien mayor Pero fugaz Hasta es poético si lo piensas Yo soy Groot Alegra esa rama La guerra fue horrible Pero eso no quiere decir Que no nos lo pasásemos bien también ¡Oh! Mirad Amarillo y azul Parece una vieja fragata de Cuerpo Nova ¡Boma! No fastidies, tío Seguro que ha muerto gente en esa nave Agua fiestas ¿Por qué nos has traído Si es todo tan sagrado? Yo soy Groot Te hago una lista Con el menos 12 planetas con monstruos ¿Por qué aquí? ¿Crees que quiere impresionar a Gamora? En plan ¡Ey! Mira qué información más chunga Me han dado mis fuentes sospechosas A lo mejor no te has dado cuenta, Rocket Pero la gente no pierde el culo Por contratarnos Me he dado cuenta Si esto sale bien Conseguiremos una pasta Pero también una clienta rica Tenemos que impresionar a Lady Infierno Con un monstruo que le interese No cualquier bichejo Por eso deberíamos haber ido a por fin ¡Fan, pum! No impresionaremos a nadie si estiramos la pata Vale Vale, vale Por eso el salto de antes me parecía tan patético Ok, vale Parece que vamos a tener Bueno, decisiones Podemos tener conversaciones Y responder alguna cosa de vez en cuando Ok Estad atentos por si veis algún trozo de chatarra útil o componentes Yo soy Groot Sé que el monstruo es nuestra prioridad Solo digo que si veis algo guay de camino Que lo mojáis Ostras, vale Estoy bien Casi te conviertes en una víctima de guerra tardía No tiene gracia ¿Puedo... no? ¿Por aquí? ¿Sabéis? Esto mola Es divertido Yo soy Groot Nosotros tres Juntos Como cuando empezamos en el mundillo Antes de que se uniera Ya sabéis quién Yo soy Groot No odio a todo el mundo Tolero a Quill Quill se hace... Querer Rocket, Gamora y Drax Son importantes incorporaciones al equipo Solo lo dices porque te está escuchando ¿Por eso querías que Drax y yo nos quedáramos en la nave? Puede ¿Qué pasa? Es que no puede uno pasar tiempo a solas con sus amigos Lo del escaneo no sé muy bien Si va a servir para algo más Que darte un poquito de info y ya está Pero bueno Extra No he encontrado ni un solo cadáver entre los esforos Probablemente se desintegraron cuando las naves explotaron O los absorbió la nanoresina Lo cual explicaría su propagación ¡Oh! Fijo que eso es un callejón sin salida Eh... ¿Seguro? ¡Ah! Eso ya me gusta más ¡Es por aquí! ¡Vamos! Y... ¿Cómo lo sabes? ¡Tú hazme caso! ¿Quieres? Eh... Groot ¿Crees que encontraremos algún trozo de la esquirlatrion por aquí? Yo soy Groot ¿No sabes lo que es la esquirlatrion? Yo tampoco Una pirámide de maldad pura Que corrompe todo lo que toca Yo soy Groot ¡Ah! ¡Contento, Quill! Has encontrado lo que ya sabíamos que había Un punto muerto ¡Ah! El mítico vacío El terminal negro de la muerte Desearía estar aquí con vosotros ¿Quién? ¡Eso! ¡El paseo de la vergüenza! Yo soy Groot ¡Claro que no sabía! ¡Se lo dije yo! Lo que sí que parece que en este juego Mmm... Me da a mí que voy a hablar poco Porque creo que van a hablar ellos todo lo que hay que hablar, creo A ver Orgullo y declive Ming-Ro-Felsberg Escribo este informe para que los esfuerzos y el valor de mi pueblo se recuerden en el tiempo Por fin habíamos logrado lo impensable Tras generaciones en guerra habíamos aparcado nuestras diferencias Y nos habíamos unido para acabar Alcanzar Socorronos El leer nuestros sueños Dicto este mensaje Desde la primera nave interestelar Vildariana Nuestro orgullo La Starborus Todo lo que sospechábamos es cierto Hay gente ahí fuera Una infinidad de mundos Algunos mucho más avanzados y otros con dificultades como nosotros Un grupo llamado el Cuerpo Nova nos recibió con los brazos abiertos Con horror descubrimos que la propia galaxia está sumida en la guerra Vildar se encuentra en la trayectoria de los sueños Los atacantes, una raza violenta conocida como los Chitauri Solicitamos ayuda a nuestros nuevos aliados Pero su fuerza de rescate no tardará en ser interceptada por una flota Chitauri aún mayor Hemos decidido utilizar nuestras reservas de combustible para alcanzar antes a la flota Chitauri Fuimos ingenuos al no incorporar armas a la Starborus Pero es rápida y fuerte Investiremos contra su buque insignia Tal vez así podamos salvar a nuestros nuevos amigos Que quede constancia de que por un instante fugaz pero increíble Vildar encontró la paz Logramos todo aquello que nos habíamos propuesto Rezo porque nuestro sacrificio marque la diferencia En nuestros últimos momentos Vale Supongo claro que habrá mil y una referencias en cosas que ellos hablen O en cosas que yo me encuentre A tema de los cómics Que vosotros probablemente si sois fans pillaréis Y yo no Vale, estáis por ahí Yo quiero ir por aquí En cada asalto Creo que me voy a caer No sé si estoy yendo por otro camino O... Sí, vale Eh, ahí dentro hay algo Puedo llegar desde arriba, creo Jolín A ver Bueno, iba a decir No pasa nada, no Me quita algo de vida, creo No estoy seguro Pero... Jitón Lo del salto, eh Es un poco... ¿Puedo caerme? Casi siempre Por eso el equipo verde se ha quedado en la tila Oh, oh Vale Estoy bien Estoy bien ¿Os he asustado? No Ah Uy, buah Te has preocupado Ah, espera Que he pegado un salto Vale, pensaba que a lo mejor... Vale Quiero probar una cosa Espérate Porque igual Vale Vale, no sé Me dio la sensación de que podía Como hacer un dash hacia adelante No sé Se dice que el cuerpo Nova Quería cubrir planetas enteros Con la red Nova Igual que aquí Yo soy Groot Hostiles Supongo Cuidado Weidrock Mantén para disparar tus pistolas Mantener Todo bien No preocupase Pero cuidado Al pisar esta basura No es tan estable Como parece Ala Vayamos trenco de seta Vale Ostras, es raro, tío O sea, no es botón derecho Es simplemente apuntar esto Vale Vale, no sé Tengo que acostumbrarme Porque no sé Un poco raro Aquí llevan 12 años Poniéndose las botas Tan tranquilamente Estas cosas Están llenas de bichejos Asquerosos Como salpica 50 unidades A que yo me cargo Más parásitos Que tú ¿En serio? Eliminación en la zona de cuarentena Profesora Desmoronarse Y la nanoresina Atraerá los trozos Para integrarlos Básicamente todo lo que estamos viendo Alrededor Si el cuerpo no va Se afana en patrullar la esfera Insisto en que lo hagan por fuera La zona no es segura Vaya Además Hemos de tratar la eliminación A largo plazo Cuando la esfera Quede sellada De forma permanente Aunque su contenido Sea inutilizable Algunos materiales peligrosos Del interior No quedarán inertes Por tanto Me opongo a la propuesta De llevarla A una estrella Pues desconocemos La reacción Que podría causar En su lugar Propongo lanzarla A la grieta De sapiencial Donde en teoría Debería cesar Su existencia Vale Quiero mirar Dame un segundo Voy a trastear un poco Con opciones Porque quiero ver Lo de las mejoras A ver si es que puedo Mejorar algo ya En habilidades O tal Dame un segundo Vale No he visto nada He visto En principio Un montón Como de códice Y tal Con un montón De info Y eso Pero en principio Nada Supongo que será algo Que podes hacer En la nave O algo así Digo yo Ya veremos Bueno Vamos a jugar A ver A ver Quien mata más bichejos Tú Que ya os digo Por ahora me mosquea Un poco Lo de la forma De disparar Pero bueno Vale Por el momento Pensé que no era Groot eso Me he dejado la espalda Así Nosotros llevamos El zumbador Así que Lo destrozado De misiles Del cuerpo No va al otro lado Nos vemos allí Compartimento De misiles Amarillo Y azul Vale Vale Voy a gatas Por una antigüaya Mustia Todo guay Tranqui Estoy seguro De que no te va A atacar Nada Excepto Cruz Y yo Claro Vale Bichos 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 Vale Si se sobrecalienta Para durante un rato Largo ¿O qué hace? Vale 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 Me lo quedo Nuevo coleccionable Seguro que alguien Tiene algo interesante De comentarte En la Milano Vale No mueras Estaría bien No morir Vale Bichote Como que chiquitín Vale Si es chiquitín Pero da bastante asco Vale Usa tal Para apuntar Y luego tal Para fijar un objetivo Vale Con derecho fijas Vale Y con esto disparas Claro Es que está pensado Para hacerlo con mando ¿No? Bueno Pero bueno Juego cómodo también Con ratón Un ataque cuerpo a cuerpo No pienso volver a caer Sal de tu burbuja De confort El nivel de dificultad Por cierto Está en normal Algo me dice Que bueno Ya veremos Pero no Igual debería haber pensado En ponerlo más difícil Pero bueno Vale Esto es lo que miré antes Vale Eso entiendo que es vida Y supongo que A lo mejor A medida que vas Consiguiendo puntos Y tal Puedes mejorar Cosas de los personajes Me parece Porque he visto habilidades Por aquí Por aquí ¿No? Quill Nos jugamos mucho Con la información Visteriosa De tu amiguita Espero que sea de fiar Yo soy Groot ¿Pero qué vas a saber tú Si tenía pinta de honesta o no? Yo soy Groot Error al enviar el mensaje Dazda Van Donton Tengo malas noticias Socia ¿Sabes las criaturas Que me pediste Que sacase del Crack 2 Segundo? Pues te faltó mencionar Que crían como conejos Secnarfianos Tengo la bodega Repleta de bicharracos Horrendos Y crecen de la noche A la mañana Desde aquí Oigo como golpean Las paredes Y se dejan los pulmones Gritando Tendrán hambre Cuando me di cuenta De que perdía combustibles Húmedos y dos Y caí en que Tuberías Por si fuera poco Me va a tocar Atravesar un bloque De los cretinos Nova No hay manera De esconder a esos bichos Así que estoy pensando En sabotear esta tartana Y salir pitando Con la lanzadera Sapiencial Te mandaré la factura De la nave nueva Y ya hablaremos Del próximo cargamento Sé que eres de fiar ¿Qué te voy a contar? Estas cosas pasan Vale, por allí puedo oír Sí, es verdad Que olía a flores Demasiado Probablemente Para seducir A Starligón Yo soy Groot Claro que ha funcionado También es verdad Que acabo de empezar Ya veremos lo del combate En nivel normal Igual está complicadete Ya veremos Vale, equilibrios No sé si me mola la idea Bueno ¿Dónde está Rocket? Ah, vale Al otro lado Como llegamos Vale, con esto Pulsar uno O el ratón Vale Hace eso tuyo De Ah, vale Que él también lleva Resonadores de estos Yo pensé que solo llevaba yo uno No, no Todos llevamos uno Y Groot dos Parece Vale Ok Parece eso, ¿no? Que tú vas a mandar A los enemigos A los compis Que hagan cosas No vale Has disparado Yo no sabía Que había bichos ahí Yo soy Groot ¿Me ves preocupado? La resina aguantará Yo soy Groot Tampoco pesas tanto He visto a ese pringue sujetar Un acorazado chitauri Tenemos que cruzar por ahí ¿Cómo? Pero no sé cómo Con esto entiendo Ah, vale Sí Eh, verdecillos Si veis alguna nave azul Y dorada por ahí Avisadnos Hemos visto muchas naves así Se refiere a naves activas No hemos hablado De qué hacer Si nos topamos Con una patrulla Del cuerpo Nova Las contentemos Hasta que hayamos terminado Mala idea Esos polis Están conectados A través de sus estúpidos cascos Si veis polis Llevaos mi nave Cagando leches Aunque tengáis Que abandonarnos ¡Ni de coña! Vale, una pedazo de bomba Termonuclear ahí Chitauri Pensar ¿Sobre qué? Sobre lo que pretendía El cuerpo Nova Al barrer todo esto Bajo la alfombra Y olvidarse del tema Tal vez Solo querían pasar página Dejar atrás el pasado El pasado nunca Te da atrás Lo sigue a cada paso En una de estas Voy a intentar el salto Y no va a ser así, ¿verdad? Voy a necesitar la ayuda De Groot Probablemente Pero bueno Vale Zona de combate, ¿no? Está clarísimo Eso de ahí abajo Hay que haber jugado Muchos videojuegos Para verlo venir Vale Déjalo justo ahí Yo soy Groot Sí, queda uno Mierda No No Montón de chatarra Yo soy Groot La batería está cascada Eso es lo que pasa Te habrás pasado de bruto Pues a ver Cómo lo arreglamos Se arregla cambiando la batería Y cargándola Vale Estamos en una nave Abandonada Petada de trastos Alguno nos servirá Para suministrar energía, ¿no? Sí Yo que tú lo buscaba Con tu visor Busca un repuesto Mientras termino De apañar los cables He encontrado algo Con carga Parece una batería De coche espacial Célula de xenon O lucoide Mi idea Da igual Vamos a probarla Anda Tráela aquí al medio Vale Estoy mirando por si hay algo más Me dará un calambrazo, ¿verdad? Hay una probabilidad Minúscula No te pasará nada Te protegemos Mientras vengan los bichos Ahí están A pegarse Cuanteo Vale Vale Pedirle a Groot Que use ramaje Wow Vale El último Flora Colossus Groot Groot es un recio defensor Capaz de soportar Grandes cantidades de daño Su prioridad Es el control de masas Su habilidad básica Es ramaje Que inmoviliza a los enemigos En un área pequeña Durante un rato Vale Entiendo que cada uno De los compis Tendrá Pues eso Por ejemplo Él los detiene En una zona juntos Si tuviéramos Pues rocket Imagino por ejemplo Que lanzará Misiles O granadas O tal Sería una buena pareja ¿No? Él los detiene Y el otro Los vuela por los aires Y tu juegas con eso Supongo Me caigo Parece que estoy jugando Al fútbol O algo ¿What? Vale Yo tengo que mirar Porque no sé Creo que se ralentiza Un poco el tiempo Cuando usas La habilidad De los compañeros Pero no mucho No sé Au Vale 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 Eso tengo que mirarlo Vale vale quiero mirar porque me decía algo de la efe tío y no sé qué era vale vale tengo que mirar a ver pero bueno es que claro no lo sé no sé si sería más cómodo jugar con creo que no jugar con ratón o sea con mando pero quiero mirar esto vale saltando una vez vale a no es para la puñetera reina monstruo de seca 9 pero ella aún no lo sabe si hacemos bien ser de los tomamonstruos intergalácticos de ley de infierno no seguimos siendo los guardianes de la galaxia pero la peña sabrá lo que valemos los clientes se pelearán por contratarnos peces más gordos que ley de infierno lo duro mucho tengo que mirar porque hay cosas en el combate que bueno ya me ya veremos si me convencen o no como como me convencen pero bueno y los tirones por ahora más o menos no va mal historia entretenida espero que tampoco muy complicada al nivel normal así que venimos para ver la peliculita menudo flipe crees que era una nave o un robot es un centinela cree un robot aunque habría servido en el espacio ese ni siquiera es el más grande diseñaron al menos cinco modelos experimentales el doble de grandes como sabes todo eso porque eran otros de los experimentos de half world la mayoría de mis piezas las sacaron del hangar de cibercomponentes junto a la puerta así que pude ver todos los robots asesinos veía como iban y venían las piezas desde mi habitación no pretendía abrir viejas heridas a estas alturas la mayoría son cicatrices estos trastos cree me dan que pensar que sería de mí ahora si esos azulones hubieran seguido haciendo experimentos conmigo en half world ya y lo más seguro es que ahora estaríais escalando sobre mis restos para esos científicos locos cree ni siquiera era una persona sin una especie de pipa inteligente con patas una pipa parlanchina ya bueno eso fue por accidente intentaron arreglarlo un par de veces yo soy Groot todo ese sitio era el problema ojalá hubiera puesto para tanto por mis aires antes del final de la guerra entiendo que hay que ir por allí así que voy a ver que hay por aquí vale hay cosas en el... es que claro a ver mejor esto entiendo bueno por cierto una cosa y que hace una nave minera en medio de tantos cazas por algo se llaman daños colaterales mira esto roques relaja que aún no me he puesto en serio ojito con mi vida eh que bueno yo voy aquí muy feliz con el control un poco de aquella manera con el tema del teclado y ratón pero bueno supongo que los cinturiones de Nova tirarían la chatarra al mismo sitio ya soy Groot ya dijo que no estaba en el contrato pero Nova se quedó sin personal después de la guerra aunque al menos lo se ha quitado de encima vaya hambre jajaja así es y en cuanto bajes la guardia atacaré ajá así que nos dices me has pillado has trastocado mis planes roquet puedes piratear esa cosa para acercarla esta caput quill vale pero tu si puedes acercarla con esto claro por ejemplo este menú osea el menú este de usar estas habilidades tranquilo no tengo problema pero cuando hay enemigos que te rodean que te están acercando a ti y eso ahí me cuesta un poco más va un poco demasiado lento creo como es que estás tan enamorado de esta Lady Infernal yo no amo a Lady Infernal claro no deberías decir algo en plan eso carece de tóxica Lady no es un nombre propio espera eso es si voy a ganar la apuesta quill vale vale como sabemos que el monstruo que buscamos no es uno de esos bichos que ya están fritos si era digno de la colección de Lady Infernal no habría muerto tan fácil espero que lo reconozcamos cuando lo veamos y no después de cargarnoslo prefiero que el pobre Rocket no tenga oportunidad y que todo lo que pueda cargarme desde aquí sin que el pueda yo mejor que vale abajo vamos allá estamos en la cabeza de un robot gigante y yo tengo piezas robóticas en la mía tienes piezas robóticas en tu cabeza dentro de la de un robot gigante tengo un nido puede que sea la sede parasitaria ya jajaja jajaja que crees que debería hacer cuando gane la apuesta digo con las unidades que me deberán cuando le gane ahí va es que jolín lo del salto tío va de aquella manera he visto una allí sí no 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 que me caigo no 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 que me caigo eso eres un manta el tablero pues cuando machacke a Quill les echaré el guante a unos hipercircuitos giratorios buuuu nadie sabe que es eso jajaja Es que ya el siguiente salto Me mata Bueno, también Rocket Me está dejando ganar, parece A ver Impensable, Rodden Corazón, no regreses a Hala Allí no queda nada para ti Me temo que muy pronto caerá, como hicieron otros tantos mundos Krilar es pasto de las llamas Casi todos los puertos espaciales han sido diezmados Los Chitauri han reunido a muchos de nuestros líderes Y han proclamado su ejecución pública Pero no temas Pues nosotros escapamos Estamos en una nave de rescate Sear Que nos llevará a buen puerto Esos monstruos se han empecinado en destruir nuestras ciudades Por ahora no van detrás de nosotros Sobreviviremos Aunque no puedo decir lo mismo de nuestro hermoso planeta Sigue con tu labor en Half-Worn Te lo suplico, exige a tus líderes Que hagan sufrir a esos monstruos con todo lo que tengan Con cada máquina inacabada Con cada arma experimental, como Rocket Con todo, un ataque directo al corazón de Chitauri Prime Mostradles la superioridad del Imperio Kree Que nuestros hijos se sientan orgullosos Vale, voy a morir Quiero ver también Tengo curiosidad por ver Bueno, entiendo que irá al punto de guardado que haya Y ya está, ¿no? Pero quiero saber qué pasa al morir Si te lo estás pasando bien Ha quedado claro ¿Sabes qué, Quill? No me parece justo Tú tienes dos pistolas Y yo solo una A partir de ahora Mis puntos deberían valer el doble No Eso es trampa De eso nada Vale, el zumbador va ahí, Quill Vale, pues el zumbador va ahí Ahora en un momento Vale, el emblema de los Nova Agujeritos para que salgan enemigos Bueno, aquí sí que sí voy a palmar, claro Con la vida que tengo Bueno Ya voy Estoy dando un paseo Bueno, aunque esté explorando Como siempre yo un poco mi rollo Lógicamente me voy a dejar Mil millones de cositas que pillar Pero bueno No será porque yo no intente Patearme escenarios Venga, va A ver si consigo no morir Uh, espera He dejado allí cosas Es que... Jovar, colega Supongo que con mando será más simple esto No sé Lo irá a cabrear a todos los bichos de la zona ¿Verdad? Lo siento, Quill No pienso jugármela después de la última vez Hay que probarlo a la de ya Otra vez no Vale, venga, Groot Necesito tu ayuda Claro, no sé si Rocket ¿Pantean para acceder al modo guardianes? Vale ¿Rocket qué hace? Bomba de racimo Dios Vale Pero ya veis No la combinación Con Groot los para Claro, no sé si puedes Supongo que tienen como un tiempo de recarga Las habilidades Entonces con Groot los frenas a todos Y los tienes lejos Más o menos A una distancia Y luego con este los vuelas Una puñetera bomba de racimo Vale Necesito Vida No sé si hay daño de O sea Fuego amigo ¿Esto es lo que veníamos a buscar? ¿O qué es esta cosa? Vale Y abajo a la derecha lo acabo de ver Te dice cuando están cargadas Las habilidades Lo que no tienen Bueno Vale Iba a decir que lo que no tengo Lo que no tienen los cómpis Es vida, ¿verdad? Vale Puedo pegar saltitos Vale Puedo pegar saltitos Pero igual Estaría bien saber a dónde estoy Pegando los saltitos Sabía que le cogerías Sabía que le cogerías el punto Preparado Troque Oh sí Os voy a matarizar a todos Tú ten cuidadito a dónde afuera Me debes una Aquil Gracias Colegas Gros Encánchalo No sé Hay algo en el combate Tío Tengo que acostumbrarme Pero Tengo que acostumbrarme Nuevo punto de habilidad Tengo que acostumbrarme Al combate Tío Porque cuando es mucho caos Y hay mucho jaleo No sé Sigo pensando Sigo dándole vueltas Así pasar a mando Bueno A ver un punto de habilidad Puedes hacer el menú guardianes Y desbloquear tu primera habilidad Vale Que los puntos de habilidades Van por cada uno de ellos Entiendo ¿No? Vale Mantén Para gastar un punto de habilidad Y conseguir la habilidad Vista privilegiada Inicia una combustión prolongada De sus botas propulsadas Para alzarse En una posición ventajosa Y dar órdenes Atacar Vale Desbloquear Desbloqueado Queda Teníamos Si no recuerdo mal Claro Ellos tienen Las que están usando Y cada uno tiene Cuatro habilidades Vale No sé si ellos El juego te va a dar Los equipos siempre O tú elegirás A quién quieres llevarte Pero vale Ok No sé si por ahí arriba No me he fijado Si había algo ¿Qué hay que hacer Para tener un apellido Como el de Drax Los katatianos No necesitan apellidos ¿Y qué hay de El destructor? Es un apodo Que recuerda A todos los que han inquilé Durante un bochornoso periodo De ir a desbocada Vale La nave minera Está justo ahí Yo soy Groot Pues claro que es seguro Tanto como puedan serlo Los restos de una nave Ichitauri Venga Groot Tenemos que llegar Al otro lado Rocket no te pondría En peligro ¿A que no? Yo soy Groot Yo no haría eso ¿Groot? Vale ¿Y Groot Cómo sale de ahí? Vale Con su Relaja la rama Me parece bien Yo también te quiero Grandísimo hijo de fruta Venga Quill Está en la nave minera No le hagamos esperar ¿Y ya está? ¿No vamos a buscarlo? Dice que está bien Luego nos reunimos ¿Va todo bien Equipo Rocket? Hemos perdido La señal de Groot Se le habrá roto La radio al caer ¿Ustedes habrá Que salgo con un árbol? Será un árbol Pero está vivo Pero ha caído No sé si te estás Haciendo el listo O el tonto ahora mismo Equipo Rocket Corto Parece que nos hemos Lidado del equipo verde Ya no hay que darle Más vueltas A lo del accidente Y Groot está bien No hay nada De lo que preocuparse Un accidente Rocket Venga ya ¿Qué? Fue un accidente Fue culpa tuya Si no hubieras hecho El memo por la nave No es verdad ¿Qué sabrás tú? Deja de hacerte el listo No Y eso no me ha parecido Una disculpa No Al principio con la ventaja Que llevo yo creo Que no voy a perder esto ¿No? Porque sí Estoy un poco picado Con la apuestita ¿Sabes qué? Somos un dúo Bastante dinámico Rocket Eh no te emociones Star Memo Que no eres Groot Tal vez no se me estiren Los brazos Pero vengo con banda sonora ¿Te refieres a esa bazofia Tecana que escuchas siempre? Más a mi favor Colega Oye ¿A dónde vas? Will Es que no quiero Perderme nada Estás buscando más Cabroncetes A los que reventar Para que lo dices Para la próxima misión No deseo formar parte Del equipo verde Ni yo Los únicos curros Para cinco que conozco Son atracos Basta de atracos Al menos Hasta que nos labremos Un nombre Si se activase ahora El post quemador Nos haría la brasa Pues esperemos que no Porque hay que encontrar La forma de pasar La laquillera está Al otro lado de la turbina Habrá que encontrar La forma de pasar ¿Por ahí? Esta vez procura No saltar sobre nada Que Groot no está Para cogerte Si él O te callas O me ayudas a conseguir Que se abran las aspas Vale En caso de duda Turbina del post quemador Y Vale Ah para que vayas tú No lo sé Un chitauri En un compactador De basura Quizá haya algún Panel de control Que puedas piratear Puedes colarte Por ahí Por favor Lo sabía Rocket arregla esto Rocket soluciona lo otro Rocket métete por ese agujero Misterioso ¿Ves algo? Sí Un control manual Equipo Rocket Tenemos un problema El punto donde teníamos Que poner un zumbador Estaba cubierto de resina Buscamos otro Aseguraos de que el nuevo punto No Este lo más cerca posible Del original Cosas de Rock Maces Y ángulos Vale Bien hecho Rocket Antes de que venga Antes de que venga Genial Otra turbina Así es como suelen fabricar Estos trastos Leñe Está atascada con algo Ya ya En ello estoy Vale Ese brinco Que acabas de pegar Vale Yo llego ¿No? Sí Cuesta creer Que toda esta destrucción Se deba a que se le subieron Los humos A unos bicharracos Retomamos el camino La nave minera No está lejos ¿Crees que Groot Nos habrá adelantado? Puede Espero que no se haya distraído ¡Mierda! 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 ¡Oh madre! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡La madre que lo...! ¡Te dicen que los había visto! ¡Justo a tiempo! ¿Cómo habéis...! Yo también me alegro de veros Pero será mejor que crucéis la nave Cuanto antes Un poquito más de alegría, Peter ¡Ve! ¡Las cosas se están poniendo violentas! ¡Ah! ¡Tú intenta mantenerla estable! ¡Muy pronto no voy a tener esa acción! ¡Esta posición es insostenible! No puedo ir más rápido ¡Cuidado! ¡¿Qué?! ¡Atenado! ¡No! ¡Has perdido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No te paren! ¡Ah! ¡Deja de ser el idiota! ¿En serio? ¡Wil! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Esto no es! ¿Habéis podido mostrar? ¡Sí! ¡Y de una pieza! ¡Recibido! ¡Nos vemos enseguida! ¡No hay prisa! ¡Aquí se está bastante bien! ¡No te pago si no puedes ver en la oscuridad! Creo que noto un panel Sí, aquí hay los cables A ver si consigo reactivar los sistemas ¿Cuánto vas a tardar? ¡Oh! ¡Venga! ¡Maldita junta del tensor! ¡Ay! ¡Solo tengo que... ¡Menear! ¡Oh! ¡Vale! ¡El soporte vital vuelve a curar! ¿Qué ves por allí? ¡Nada! ¡Vale! ¡Ya veo algo! ¡Uuuh! ¡Eso es! ¡Vaya par! ¡Yo primero! ¡No! ¡Cosa asquerosa! ¡Cosa asquerosa multiplicada por dos millones! No le caemos bien ¡Uuh! ¿Va a dar la vuelta, no? ¿O qué? ¿Qué ha sido eso? Quizá sean unos viejos robots de limpieza Quizá... ¿Robots de limpieza? Yo qué sé Me sonaba experimento chungo, enorme Que da mal rollo Ah, vale Este es Groot Entiendo, ¿no? Sí, eso es lo mismo Tiene que estar Groot Para pegarnos con lo que sea eso ¡Ja, ja, ja! ¡No te flipes! ¡Rock! ¡Yo soy Groot! ¡Groot! Pobrecillo, hombre Pero vale Esa cosa va a traer problemas Vale, ¿y eso? ¿Lo vas a dejar ahí? ¿En serio? ¿Seguro? ¿No puedo dar la vuelta? Perdón por los disparos Sí, pensábamos que eras esa cosa que soltamos por accidente Vimos por accidente unos robots limpiadores de lejos Yo soy Groot Estamos de fábula Fue vernos y darse el tiro ¿Verdad que sí, Quir? Roquete, no tengo tan claro que esa cosa fuera inofensiva Me sabe mal haberla liberado Yo soy Groot Quir disparó al Tuntún y le dio un nido de gusanos enorme Entonces se cayó un trozo de algo y una enorme criatura salió de él Nada más Ya, sí Pero no disparé al Tuntún Pensaba que era, bueno, era uno de los nidos de estos Pero sí ¿El curro de Arado? Atuendo, guardianes de la galaxia de 2014 Ah, para que sea como la peli, ¿no? Vale Los atuendos ya veré, pero no creo que los... No sé No me veo cambiándolos, la verdad Ya veré No, tío Jolín con lo del salto, de verdad Es que es... Es, no sé No me gusta como se controla ¿Habéis aparcado la Milano en algún sitio seguro? ¿Chicos? Igual se han cansado de oír tus pamplinas Tengo los pelos como escarpias A ver, después del Mega montón de chatarra que cayó Deberíamos, bueno Al menos intentar contactar con ellos para ver que estén bien, ¿no? Vale, voy a bajar a ver que más había por aquí Bueno ¿Qué es eso? Por lo menos el control, por lo menos el control, entiendo que con mando será mucho más No sé Cómodo, no sé si cómodo es la palabra Pero con teclado y ratones un poco, bueno Como esto, las coordenadas del punto de encuentro están por ahí Pero tendremos que ver cómo rodear los cascotes Intentaré buscar otro camino Como este Un banco de trabajo Para las mejoras Vale, banco de trabajo Puedes fabricar ventajas en un banco de trabajo con la ayuda de Rocket Tienes componentes suficientes para fabricar fantasmas Mantén para pedirle a Rocket que lo fabrique Vale, anula el tiempo de enfriamiento debido al sobrecalentamiento de las pistolas Cuesta 100 Vale, esto es todo para mí, entiendo, ¿no? Recarga rápida Consume menos carga al disparar 600 y 100 Podríamos Duplica la cadencia de fuego cuando la salud está por debajo Atrae los objetos que suelta el enemigo a una distancia mayor Son 400 6 y 4 lo puedo pillar O sea, esta es seguro Y de las otras hay que elegir una Vale, toda tuya Al pulsar rápidamente y disparar el arma dos veces se carga un disparo Suelta tal Nah, voy a quedarme con esta Y ahora mismo yo creo que ya no podemos nada más, ¿no? Vale, tengo por aquí mil millones de cosas que mirar Pero vale, para la próxima, tú Pistola elemental Para los trajes Para el visor Escanea a los enemigos durante el combate con el visor ¿Por qué? ¿Qué ganaría con eso? Ni idea Pero bueno, vale Con las botas también Vale Ya la O sea, el próximo tal lo miramos Pero entonces, uff Cuanto más de esto pille, claro Mejor, lógicamente Vale, puedo mirar un momento aquí si había Me temo que no vas a encontrar otro modo de pasar, Will Qué bien hecho está O sea Creo que tiene Mejor para los actores de doblaje, ¿no? Entiendo que ya habrán cobrado Bien por tanto trabajo Creo que tiene mucho diálogo Creo que también este grupo de personajes Exige que tengan mucho diálogo Pero por ejemplo me ha gustado esto, ¿no? Que tenga diálogos para lo que acabo de hacer De dar vuelta atrás Y que te digan No, no vas a encontrar otro camino Está guay Venga, va Al lío On Vale, utiliza una especie de rollo Gears of War Gracias por la mejor Guay, tío, guay La recarga rápida te permite cancelar el enfriamiento de la pistola Y seguir, infligir daño adicional Y es eso, ¿no? Es rollo Gears of War Y además, bueno Como esto lo manejo con el ratón A no ser que haya un mega caos en pantalla Debería Controlarlo, vamos Pero bien Vale Ya me estoy cayendo otra vez Oh, Dios ¿Qué es esta cosa, tú? Uy Vámonos Vale, parece que contra estos el cuerpo a cuerpo funciona bastante bien El cuerpo a cuerpo no para nunca O sea, no Puedo atacar sin problemas, ¿no? Todas las veces que quiera Vale No tengo Ni idea que son Y lo que suena por ahí Suena muy irregular Tirando a mal rollito Vale Vale, hay que tirar de la recarga, ¿no? Si quiero abrir esto Me pregunto si Rocket sabrá lo que es No tengo ni idea Pero vale Esto, por ejemplo, sí que me está gustando, ¿eh? Esto es... Bueno, ya veremos Pero estos objetos Que parece Que alguien en la nave te hablará sobre ellos Me mola La idea Está guay, tío Con este grupo tiene que estar así Tiene que estar todo el rato hablando No queda otra Bueno Todo está lleno de bichos asquerosos, tío Estoy matando todo lo que puedo, dice Control izquierdo Ah, perdón Que no había visto lo de habilidades Perdón, perdón, perdón Vale Algunos enemigos tienen una barra de desequilibrio Por lo que son más resistentes al daño Su barra de desequilibrio Siempre aparecerá bajo la barra de salud Y si se llena Quedarán inutilizados Momentáneamente Bueno Vale, ahora, claro Es para seguir con el tutorial De los otros dos personajes Entiendo, ¿no? Drax el destructor Su habilidad básica es Destrucción Que inflige daño ligero Y desequilibrio grave Bueno Vale Vale, ya estoy viendo que cuando esté en combate Lo de hacer la recarga bien Va a ser también No tan fácil como yo pensaba Pero bueno A ver ¿Qué es lo que hace ella? ¡Muere! ¡Se acabó! Bueno, entiendo que es lo mismo ¿No? ¡Resuelta a tu baraja! Entiendo que es lo mismo Hacen buena pareja ¿No? Drax lo para Lo congela con el desequilibrio grave La otra lo elimina ¿No? Que hace daño grave A un único enemigo Vale Ya lo hemos salvado Ciertos objetos que no están al alcance Hablando de llegar ahí arriba Yo podría llegar allí Pero necesitaremos algo Para que los dos podáis subir Es un milagro Que la hábil asesina No nos haya abandonado todavía Drax Por lo menos dice que soy hábil No lo dije Como un cumplido Muy bien Esa preciosidad Es nuestro billete de salida Supongo Ahí lo mueves Claro Como bloque ¿No? ¿O qué? Prueba con algo distinto Vale Perdón No el bloque Sino el cable Cuidado con las cabezas Solo dispongo de una Cuidado con las cabezas Eh Quiero ver Quiero ir hasta allí Drax puede llevar objetos Vale ¿Puedo ponerlo aquí? Vale Porque aquí fijo que hay algo No sé si hay algo más por ahí Seguí las órdenes del líder No todos somos proclives A la desobediencia A ver si nos aclaramos ¿Me odias por haber servido a Thanos O por traicionarlo? Ninguna opción me inspira Confianza Vale Por aquí en principio Es donde entramos Yo creo que no hay nada más ¿No? A ver Drax Esto es todo tuyo ¿Puedes moverlo hacia allá? Me he hecho Vale Voy a ver un momento que hay aquí Vale Vámonos pareja Uy Ni siquiera sabemos Qué aspecto tiene La información era muy imprecisa No era imprecisa Solo se consiguió con prisas Seguro que es una pequeña Abominación de pesadilla Lady Infierno Lady Infierno es una guerrera prestigiosa Lo ideal es que el espécimen refleje su fuerza Lo dicho Algo aterrador Discrepo La fuerza es algo entrañable Mi Camaria y su madre Hobart Eran dos de las personas más fuertes que jamás había Llamándose Infierno He de darle la razón a Gamora He de dar un miedo ¿Qué para qué? Un depredador alfa de pesadilla Que luge y afecta Con más dientes que todos nosotros juntos Alas de murciélago De puntas afiladas Y fijo que escupe veneno o ácido O ácido o venenoso Más vale que sea cierto Ansío con ganas un reto digno Vale, tiene todo No sé si hasta qué punto Será el bicho que liberamos El de la joya No lo sé Si le damos lo que ansía Lady Infierno podría convertirse En una aliada influyente ¿Y eso? Según dicen El mero hecho de usar su nombre Tanja cualquier negociación Esto por ejemplo Creo que también está muy bien hecho Que cuando abres un documento de esto No corta el diálogo de golpe Sino que termina el diálogo en el que está Y se para Creo La conversación hasta que yo salga de aquí Es un milagro Inks... No sé qué pone ahí Después de que los Chitauri destruyeran nuestro puesto Nos embarcamos en un viaje de 15 rotaciones Para ponernos en contacto con el sanador Cada noche se hacía más dura que la anterior Y la respiración de... Joling ¿Cómo pronunciáis este idioma tú? De... Jolxlem No hacía más que empeorar No pudimos diagnosticarle ningún problema médico La ofensiva a Chitauri le dejó secuelas mentales Y simplemente se estaba rindiendo Después de liderar tantas batallas No íbamos a dejar que se fuera así Encontramos su iglesia A bordo de una de sus naves mineras conversas La cola era larga Pero la emoción se palpaba en el ambiente Cada vez que avanzábamos Escuchábamos los vítores en la parte delantera Cuando nos tocó a nosotros Nos aproximamos al obrador de milagros de piel dorada No sabría describirlo con palabras Pero es lo más parecido a una divinidad que hemos visto jamás El sanador apoyó sus manos contra la frente de Joling Y le susurró algo al oído Los ojos de nuestro amigo se abrieron de par en par Y por primera vez Desde que cayó en combate Respiró hondo Alabado sea Oxxo Lo había curado Durante el viaje de vuelta Higgslem se ha mostrado distante Lo hemos achacado a su experiencia cercana a la muerte La cual está procesando Recemos porque pronto vuelva a ser el de siempre ¿Quieres convertir a los guardianes de la galaxia en chantajistas? No Quiero que nos ofrezcan mejores encargos por temor a su ira Es lo mismo Drax Creo que debería ir dejándolo por aquí Pero voy a mirar un momento Esto Lo importante ¿La Milano cómo está? Eso es lo que quiere preguntar Quill Vale ¿Puedo llegar hasta allí? Uy Vale Pues lo dicho gente Creo que Vamos a dejarlo por aquí Y mañana Seguimos Y entiendo que terminamos el tutorial Tengo que acostumbrarme Yo creo que no está mal para ¿Puedo llegar a este bicho? Me estoy acordando de cuando mi hámster se escapó Y tuve que perseguirla por el sótano ¿Era una bestia temible? Sí No veas cómo mordía ¿Vosotros teníais mascotas? Yo tenía un ojo en un tarro No pestañeaba porque no tenía párpados Pero daba la impresión de que quería hacerlo Vale Le cedo el turno a Drax Preferiría saber más cosas sobre ese ojo Venía en un pack Mi hermana tenía el otro Dejadlo ya Bueno Que eso Se van a poner a hablar Voy a tener que despedirlo con ellos de fondo Que muchas gracias por acompañarme gente Que eso Que hay cosas que Tengo que acostumbrarme Pero en principio yo creo que lo voy a jugar con ratón y teclado Y eso A vivir la peliculita Y espero tampoco sufrir muchísimo Que no es la idea Sufrirlo en el combate Que tampoco me siento A gusto del todo Muchas gracias gente Por andar por ahí Me quedo yo con estos dos Contándome sus historias Nos vemos mañana si queréis Nos vemos por los vídeos